La sabiduría que te prepara para la victoria Basada en Proverbios capítulo 24 He aquí cuatro versículos que nos reiteran la enseñanza de cuidar con quien nos relacionamos y nos advierte de las nefastas consecuencias de no hacerlo así Leamos el texto en dos partes Hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Dicen así los versículos 19 y 20 No te entremetas con los malignos Ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin Y la lámpara de los impíos será apagada Paráfrasis No te mezcles con los perversos No anheles lo que ellos tienen Porque nunca se llega a un buen lugar por un mal camino Y su fuerza y su suerte se les acabará Versículos 21 y 22 Teme a Jehová hijo mío y al rey No te entremetas con los veleidosos Porque su quebrantamiento vendrá de repente Y el quebrantamiento de ambos ¿Quién lo comprende? Paráfrasis Tú adora y sigue a Dios campeón Y respeta a las autoridades No te mezcles con los violentos y tramposos Porque su derrota no tardará Y si sufres la derrota con ellos ¿Cómo lo vas a explicar? Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen Estos proverbios, estos versículos Número 1 ¿Cómo mantener la lámpara encendida? No te entremetas con los malignos Ni tengas envidia de los impíos Porque para el malo no habrá buen fin Y la lámpara de los impíos será apagada Leamos esto mismo en diferentes versiones Para que entendamos mejor NBI dice así No te alteres por causa de los malvados Ni sientas envidia de los impíos Porque el malvado no tiene por venir La lámpara del impío se apagará Traducción del lenguaje actual No te enojes con los malvados Ni les tengas envidia Pues no tendrán un buen fin Su vida será una lámpara apagada Nueva traducción viviente Dice así No te inquietes por causa de los que hacen el mal Ni envidies a los perversos Pues la gente mala no tiene futuro La luz de los perversos se apagará La versión que se llama la palabra No te irrites por los malhechores Ni envidies a los malvados Porque el malo no tendrá futuro La lámpara de los malvados se apagará Y la reina Valera contemporánea dice No te enojes por causa de los malignos Ni sientas envidia de los iniquos Porque los malvados no tendrán buen fin La lámpara de los impíos se apagará La exhortación a no envidiar a los malos Ni juntarse con ellos Es una enseñanza que se repite a menudo En este libro de proverbios Sin embargo en esta ocasión La razón o la base de la exhortación Se expresa en una frase muy importante e interesante No habrá buen fin No habrá buen fin Y la lámpara de los impíos será apagada La primera parte habla de fracaso No habrá buen fin Dice Pero también habla de algo más trascendente Y la lámpara de los impíos se apagará ¿Qué significa eso? Me parece que podemos hablar de varias cosas Tendrá una vida muy corta Puede significar O se debilitará pronto O terminará su buena racha O en resumen Tendrá una vida infeliz Cualquiera de las interpretaciones Tiene que ver con un fracaso Con una realidad nefasta Que no se anticipa en un principio Pero que se convierte en una realidad después Podemos decir que el camino de los malos Puede tener un inicio de aparente éxito Pero su final es nefasto Así que si el joven Quiere mantener su lámpara encendida Es decir, si quiere tener éxito Vivir una vida plena Ser feliz Debe mantenerse lejos de los perversos Incluso lejos en el sentido de ideas Anhelos Y gustos En segundo lugar ¿Cómo evitar el quebrantamiento? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey No te entremetas con los veleidosos Porque su quebrantamiento vendrá de repente Y el quebrantamiento de ambos ¿Quién lo comprende? Leamos el texto en otras versiones También para entenderlo mejor La nueva versión internacional dice Hijo mío, teme al Señor y honra al rey Y no te juntes con los rebeldes Porque de los dos recibirás Un castigo repentino Y quién sabe qué calamidades sobrevendrán La traducción del lenguaje actual Dice, querido jovencito Obedece a Dios y al rey Y no te juntes con gente rebelde Pues tal vez Dios los castigue Cuando tú menos lo esperes Y quién sabe qué puede pasar La nueva traducción viviente Dice, hijo mío, teme al Señor y al rey No te juntes con los rebeldes Porque repentinamente les vendrá la calamidad Quién sabe qué castigo les caerá De parte del Señor y del rey La versión que se llama la palabra dice Respeta, hijo mío, al Señor y al rey No provoques a ninguno de los dos Porque de repente llega su castigo Y nadie conoce el furor de los dos Y la reina Valera contemporánea dice Perdón Hijo mío, teme al Señor y al rey No te juntes con la gente rebelde Porque de pronto pueden ser castigados Y quién sabe qué clase de castigo Ellos dos pueden enviar sobre los rebeldes Este segundo par de proverbios Es paralelo al del anterior Dice lo mismo pero en diferentes palabras La exhortación es a no juntarse con los malos Para no fracasar en la vida Sin embargo, introduce algunos elementos específicos Que debemos destacar Analicemos el pasaje parte por parte Comienza diciendo Teme a Dios, hijo mío Inicia con la más importante En la relación con Dios Lo más importante Recordemos que aquí se inicia la sabiduría El temor de Dios es reconocer La soberanía divina sobre nuestra vida Es entregarla en nuestra existencia Es seguirlo con la disposición De la obediencia a sus mandamientos Luego dice y al rey En segundo lugar nos desafía A respetar la autoridad humana Rey puede aplicarse para nosotros En todos aquellos a los que debemos Respeto y sumisión Gobernantes, maestros, padres Autoridades en general Y luego dice No te entremetas con los veleidosos La idea de esta frase es que En nuestra relación con Dios Y con las autoridades No actuemos como actúan los veleidosos Como actúan los rebeldes Es decir que No los imitemos Que seamos diferentes Como dijimos ayer Que vivamos una vida superior a eso Superior a ellos Luego dice Porque su quebrantamiento Vendrá de repente Una vez más La exhortación incluye El señalamiento De El nefasto resultado Si seguimos el mal camino Y termina diciendo Y el quebrantamiento De ambos Aquí puede señalar El quebrantamiento De los veleidosos En plural O puede incluir Al joven A quien se está exhortando Para que no sea quebrantado Junto con los violentos O puede referirse Al quebrantamiento Que mandará Dios Y al quebrantamiento Que mandará el rey Y entonces ya son Dos quebrantamientos De cualquier modo La advertencia Es clara Y luego termina diciendo El pasaje ¿Quién lo comprende? Esta frase La podríamos traducir Diciendo No podemos saber La clase de castigo Que recibirán O no se puede anticipar La clase de dolor Que habrán de experimentar Pero se trata De una advertencia A no intentar averiguarlo O sea Mejor no lo averigües Mejor no averigües Qué tipo de castigo Qué tipo de quebrantamiento Va a experimentar Alguien que se porta así Mejor no te portes así Mejor no nos portemos así Y nos lo averigüemos Ahora bien La enseñanza Es muy obvia Es una exhortación A elegir con sabiduría La clase de vida Que queremos tener Pero escogemos La clase de vida Que queremos tener Seleccionando Aquellos con los que Queremos relacionarnos Eso es lo que dice Este proverbio Se escoge la clase de vida Escogiendo con qué personas Vamos a relacionarnos Seamos sabios No hagamos equipo Con los perversos Ni anhelemos Sus éxitos Corruptos Escojamos el camino Del bien Espero que esto sea útil Para usted Querido hermano y amigo Y me encontraría Encontrármelo El día de mañana Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!